en vivo. Hola, hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Hola, Andy, ¿cómo están? Buenos días, buenos días a todos, ¿cómo están? Ya estamos en vivo. Hola, hola, ya se están comentando, ya se están conectando, chicas, ¿cómo están? El último live del año, ¿cómo están? Sí, el último live del año. Y hay varios que se están conectando, casi lo estoy viendo en el celular. Llevamos varios ojitos, déjame ver yo también. ¿Cómo estás hoy por allá, Pati? ¿Cómo está el clima? Oh, bien, aquí, bueno, pues estamos ya esperando la Navidad y estamos en pleno verano, ya está el calor que abraza todo, entonces, ¿cómo me ves? Soy mamita corta y ya, pues ya está. ¿Tú estás en invierno? Increíble, pero estamos en invierno. Hola, hola. Hola, Rosemary Campuzano y Ada Marlén. Hola, Cristina Radovan. Buen día, besos. Elena. Hola, Cris, ¿cómo estás? Saludos, saludos a tu mamita que fue su cumpleaños. Muchos saludos. Rebeca Dávila, buen día. Daisy, Andrea Ferguson, ¿cómo estamos, chicas? Bueno, pues este es nuestro primer live juntas, Pati. Ya era justo y necesario. Y, pues, bueno, vamos a darle con todo. ¿Qué nos tienes para hoy? Bueno, pues, para hoy vamos a hacer un... Es algo muy decorativo, chiquito, muy rápido. Yo ya he avanzado algunas cosas porque las voy a explicar y he dejado algunas como para que vean cómo es la que lo trabajo. Y vamos a trabajar en un acrílico que a veces tenemos así como que, a ver, pues, de algo que queremos reciclar y podemos utilizarlo, ¿no? Entonces, vamos a trabajar una escena navideña, pero no navideña porque no es de Belén, o sea, no es Belén, sino es más que todo forest, ¿no? Más... Paisaje. Paisaje. Así que... Uy, vas saludando a Carlos, Katy, André, Rebeca, María Marro, Laura Vidano. Hola, hola, ¿cómo están? Hi, hi, everyone. Thank you so much for staying here and joining us. Tenemos un público muy, muy subgénero. Estamos de todas partes del mundo. Hola, 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 buen día. Saludando desde Italia, desde Colombia, desde Montreal, Portugal. Buenos días a todos. Pues, a la hora que tú digas, Pati, no sé qué... Ya, bueno, vamos a cambiar, vamos a cambiar la pantalla. Voy a mostrar el original y voy a enseñarles lo que vamos a hacer. La verdad, es más que todo la técnica para que sepan cómo vamos a trabajar. A ver, vamos. Ahí está. ¡Ah, ya está! ¡Qué hermoso, Pati! ¿Te gusta? Está hermoso, te luciste, está precioso. Bueno, ese está hecho, son solamente dos piezas de un molde, los detalles, el detalle de lo que he utilizado está en... Ya en la página web de Estampería, perdón, en Facebook de Estampería y también está, creo que en Estamperos por Uruguay. Si no está ahí, lo vamos a compartir. Pero igual ya están los materiales. Más que todo, vamos a utilizar pintura, moldes y ahora vamos a trabajar en acrílicos. Entonces, si bien es cierto yo que utilicé un papel de Navidad, ahora vamos a utilizar este de acá, que es de Cosmos. Ok. Este lobito, que me encanta este diseño. Sí. Y vamos a sacar esto de acá y vamos a empezar mostrándoles cómo empecé yo a trabajar en el acrílico. El diseño, vamos a utilizar este lobito, les voy a enseñar, es, no sé si se nota el acrílico. Es una esfera de acrílico, esa la mandaste cortar en corte láser. Sí, en realidad no es una esfera, es como el diseño de una bombita de Navidad. Espérate, acá te enseño cómo está hoja marrón para que se vea mejor. Ah, ok. Ajá. Ya. Así, ¿ves? Sí. Entonces, esta de acá yo la voy a retirar, o sea, lo que es el fondo, y esto va a quedar para el diseño de lo que voy a hacer. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a trabajar con el papel de arroz. Ah, espérame un ratito, disculpa que había cruzado mi mano, sino que estoy en la pantalla. Vamos a trabajar con el papel de arroz y vamos a trabajar con el acrílico. Ajá. Pero, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a utilizar todo este escenario, que es hermoso porque es la noche, me encanta cuando es la noche, los árboles. Entonces, y voy a pegar el papel de arroz sobre el acrílico, pero no encima, sino por detrás, para que haga el efecto del ambiente. Entonces, ahorita lo vamos a ver, vamos a trabajar con el dios. Bueno, vamos a ver, buenos días, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Chabuca, hola, Ere, amiga, buen día, Clara B. Festo, Carol, saluda, dice hola Andy, Pati. Hola, Sarita, buen día, nos saluda Sarita desde Chile. Hola, Sarita, ¿cómo estás? ¿Cuántas vamos? ¿Cuántas personas vamos? Tenemos 54 ojitos, ya tenemos 12 likes. Yo creo que es el último live del año, chicas. Un poquito más de likes para, para Pati. Voy a trabajarlo sobre esta cartulina oscura, para que puedan visualizar lo que estoy haciendo, ¿te parece? Se ve la cámara, pero bueno. ¿El Glossy Gel? Sí, ahorita estoy utilizando el Glossy Gel como base para poder pegar el papel de arroz sobre el acrílico. Ajá. Buen día, Marci, hoy no voy a trabajar, pero tenemos a Pati, una maestrasa también. Un abrazo. Ay, gracias por lo que me has dicho. Ay, pues ya sabes. Sabes qué. Entre nosotras nos echamos porras, trabajas muy bonito también. Gracias, Sandy, gracias. Ceci, hola desde España. Hola, Ceci. Estamos utilizando una espátula de silicona, ¿verdad? Esta es una de silicona, que creo que es de maquillaje, pero yo la utilizo para... Y son de las de maquillaje. Sí, yo la utilizo para pintar el Glossy. Ajá. Y lo que vamos a hacer es pegar el papel de arroz. Sí, porque a diferencia del pincel, el pincel te deja un poquito de rayitas, te deja las cerdas. Sí, está dejando así como beta, si te das cuenta. Pero, al final, voy sacándole lo que excede. Sí. Ajá. Y voy a... Hola, Fabi. Fabi, buenos días. Bienvenida. Un abrazo. Esperemos que estés mejor, que estés recuperándote. Hola, Fabi. Ya, listo. Voy a poner papel de arroz aquí. Ahí, ahí, ahí. Y este viene acá. Ok. Justo calza ahí. Estamos haciendo el proceso invertido. Así es. Parte de atrás, estás aplicando el Glossy Gel y después colocas tu papel arroz. Así es. Entonces, mira, con una bolsita, voy a ponerla acá, y con un pañito para ver toalla, empiezo a sobar. Vas a sacar todas las burbujitas, que no nos quede ningún pedacito levantado. Así es. Que no quede aire, ok. Entonces, al hacer esto, voy del centro hacia afuera, y ya. Saco el plástico. Y esto queda así, ¿ven? Sí. Entonces, esta parte de acá, ya la puedes cortar con tijera, con júter, o con una lima de uñas. ¿No? Para que quede. Entonces. Justo tenía la lima de uñas acá, pues el duende se lo llevó. Listo. El duende. El duende, pues el duende, este duende que se lleva las cosas. Siempre hay un duende en todos los talleres. Entonces, con una lima de uñas, vamos jalando aquí, y quitamos el exceso del papel. Pero este papel que sobra, no lo vayan a botar, porque esto sirve. Sirve para hacer un journal, sirve para decorar alguna parte de algún proyecto que tengas en mente, porque tiene muchos detalles como de ramas, de letras, fórmulas, aunque no lo creas. Nos saluda Adriana Gavito. Un abrazo, Adriana. Ah, hola, Adriana, ¿cómo estás? Mira, te dicen que te quedó bellísimo. Te dice Sisi Lastra, que te quedó bellísimo. Ah, Sisi, mi alumnita. Hola, Sisi, ¿cómo estás? Bueno, entonces esto está así. ¿Ves? No se ve nada. Todo se ve... No sé si está ahí. Quedó perfecto, sin ninguna burbuja. Así es. Entonces, esto lo tienen que dejar secar de un día para otro. Puedes secarlo con la, ¿cómo se llama? Con la secadora, la pistola de calor, pero yo diría que mejor lo dejas secar de un día para otro. Ahorita vamos a acelerar el proceso del secado para enseñarles que esta parte de atrás tenemos que pintarla de blanco. Píntala con gesso, píntala con pintura, con pintura acrílica, con lo que tú desees, pero tiene que tener una base blanca. Siempre el papel de arroz, cuando tú lo vayas a trabajar, tiene que tener una base blanca, porque este papel es medio transparentón. Entonces, si no tiene un fondo blanco, no se van a notar muy bien los detalles del papel. Sin embargo, si tú quieres algo que sea más oscuro, bueno, lo puedes dejar sobre una base oscura, pero siempre sobre una base blanca. Siempre, lo recomendable, ¿no? Entonces, ¿qué pasa acá? Que lo bonito es que esto se seca rápido, o sea, si es que le pongo la pistola de calor, pero si lo dejo de un día para otro, va a secar mucho mejor y va a quedar más chévere. Ok, nos pregunta Rebeca que si es sobre vidrio o plástico transparente. ¿Es un acrílico? Sí, es un acrílico, pero lo puedes trabajar también con un vidrio. O sea, no pasa nada. O sea, es como si esto fuese el vidrio. Se me ocurre también aquí en México, hay algunos, si no tienen la posibilidad de que les corten el vidrio, en las tiendas puedes adquirir un plato. Hay platos transparentes, completamente transparentes. También puedes hacer como un plato. Ah, ya. Está bien. Entonces, espérate que voy a echar un poquito de pintura blanca acá. Ay. Vamos a pintar la base de blanco. Yo solamente acá les estoy mostrando lo que yo he realizado, porque yo ya previamente ya lo he trabajado. Cosas para tenerlo listo. Ajá. A ver si el ratito que voy a echar pintura acá. ¡Hola, Omar! ¡Hola, Omar! Ya estás de vacaciones, Omarcito. ¡Qué lindo! Te lo mereces. Pensamos que nos ibas a abandonar. Estamos pintando entonces con acrílico blanco. La parte de atrás. Así es. Así es. Ajá. Sobre el papel arroz. Así es. Pero es atrás, no adelante. Acuérdense. He trabajado. Lo que estamos haciendo es darle base para que no se vea transparente el papel arroz. ¿Estoy en lo correcto? En lo correctísimo. Perfecto. Chicas, denle like, por favor, a nuestro like. Compartan el video. Es el último live del año. Hay que compartir. Bueno, entonces, aplico toda la pintura blanca como base. Tenemos que tener cuidado que esto no nos vaya a suciar. Entonces, se sucia. Mira, nos dice Omar que cuáles vacaciones, que está trabajando desde Italia. Ay, no, Omarcito. Pero bueno. Estás joven. Pronto. Pronto serás recompensado. Te saluda Patricia Ochoa. Patisita. Patisita vive en España y ella es peruana. Patisita también toma mis clases online. Te mandan muchas flores. Ay, qué lindos. Vamos a darle una lluvia de corazones a Patis, chicas. ¡Ánimo! ¡Eso! No te iba a decir otra palabra, pero ya no digo. No, 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 no digas eso. No lo digas. Ya me fijaste que no le iba a decir. Es que hay muchos modismos que estuvimos conversando, Pati y yo, de cosas que se pueden, cosas, modismos mexicanos que se pueden decir al aire y cosas que no se pueden decir al aire. Entonces, ya no se ve transparentón, ya se ve la imagen, ya está. Entonces, esto lo voy a dejar a un ladito porque solamente quería mostrarle cómo había aplicado el papel de arroz sobre el acril. ¿Estamos? Se ve padrísimo. Mira, nos comenta Omar que hay nuevas colecciones para 2023, nuevos productos. ¡Me vuelvo loca! Ahora sí, agarren sus... Queremos todo, queremos todo, Omar, ¿eh? Tú y yo tenemos una promesa. Esos amores locos, por favor. Ya sé. Mira, nos saluda Rita María Castillo, que está desde Guatemala, nos está mandando muchos saludos. Ah, Marita, qué bueno. Qué bueno que desde Guatemala nos estén mirando. Bien, entonces, yo les había comentado que... Voy a volver a poner esta cartulina acá para que se vean. Yo les había comentado que lo había hecho sobre un acrílico. ¿En serio? Entonces, yo previamente ya he pintado estos arbolitos, pero voy a pintar uno para que vean qué es lo que he hecho. Entonces, ¿qué es lo que yo he armado acá? Se va a sacar esto. Vamos a sacar la base esta de acá. Este ya está armado, ya está seco. O sea, ya no se va a ver como este que está húmedo, ¿no? Si no, este ya está sequito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a... Yo lo que he hecho es colocarle luces por detrás. Y esta base en la que yo estoy trabajando, le he pegado acá. Entonces, todavía no lo he pegado porque lo voy a hacer con ustedes, pero miren, aquí ya se ven las luces. ¡Ay, qué hermoso! Claro, o sea, si a alguien le gusta trabajar el tema de Cosmos, pues imagínate el logo y qué sé yo. Yo con Cosmos hice, con este papel hice un trabajo que se los voy a enseñar ahorita. Es que es muy versátil la colección porque puedes utilizarla para diferentes temporadas, ¿no? Claro, mira, yo hice esta de acá. ¡Ah, qué bonito! Con las ventanas, todo en óxido. Y acá le di, pues, más luz y con creación. ¿Sabes, Clepati, también para los que celebran, los que les gustan el Halloween también? Fíjate, estoy viendo ahorita esas ventanitas con ese lobo. Sí, es muy bonito, muy bonito. Bueno, entonces acá he utilizado de la colección de art de Sara Alcobendas y, bueno, pues, las ventanas que son de Dorota, esto que es de un molde de relojes, etc. Entonces, trabajé en un cartón, no necesitas gastar mucha cosa y ya está. Entonces, bueno, para no irnos más allá. Entonces, yo armé este lobito, ya está con las luces. Solamente lo he puesto con más pinte para luego poder visualizar bien dónde lo voy a colocar. Entonces, no deben de pegarlo si es que no han terminado de trabajar, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hice yo acá? Yo ya pinté estos moldes, que son unos arbolitos, que los códigos están en la página de Estampería. Este lo he cortado, le he dado la otra parte para lograr darle la anchura a esto del marquito. Entonces, se los estoy mostrando así, lo están viendo en claro porque todavía me falta darle los otros acabados. Entonces, les voy a mostrar cómo es que yo pinté este árbol para que ustedes vean y lo hagan también y me gustaría que lo repliquen. Ese molde es un molde de textura, ¿verdad? Sí, es este. Bueno, tal vez el árbol de una marrón. Es este de acá. Ajá. Ah, ok. Es el código, es el K3PTA5633. Pero ya es de Happy Winter, es muy, muy bonito. Y también vamos a usar estos copitos de nieve. Ahora, ahorita para no demorarnos lo vamos a ver. Bueno, entonces yo pinté acá con esta pintura base, que es este, el abocado, ¿no? Sí. Que no les voy a enseñar cómo se hace pinta esto porque ya esto es muy sencillo. Sí, le pasas el pincel y ya está. Entonces, con un pincel seco, yo lo que hice fue darle dos tonalidades al arbolito. Espérense. Voy a aplicar acá un poquito. Que este fue el color verde prato. Y el otro, no se ve ahí los colores porque en verdad lo que necesitan ustedes ver son los colores de la pintura. Entonces, voy a agarrar un pincel y vamos a pasarle en pincel seco. Voy a aplicarlo en mi pincelada y voy a descargar. Y hago esto en contra de lo que está a la forma del arbolito, ¿no? Si las ramitas están hacia abajo, yo me voy a ir hacia arriba. Sí. Entonces hago esto. Aplicamos un color oscuro al fondo y para realzar los relieves, damos pincel seco. Vas a utilizar dos tonos, un tono verde y un tono un poquito cremita. Ah, sí. Para poder realzar. Este es el verde militar y el segundo es el verde prato, ¿no? Sí. Entonces, ahí le doy este. Así. Ya. Lo secamos. Lo secamos y de aquí usamos el otro color. Te saludan desde Lima, Perú, Liliana Rivero. Te saludan desde Costa Rica. Ya, miren. Aquí, creo que está muy lejos. Aquí lo que yo voy a hacer es darle unas pinceladas muy suavecitas, pero solamente abajito de las puntitas. Exacto. Para darle ese efecto de arbolito. ¿Ves cómo quedó? Genial. Sí. Entonces, después que ya he hecho eso, vamos a hacerle acá también. Descargo, cargo y descargo, cargo y descargo. Así tengo que hacer. Estás utilizando un pincel de cerda suave. A mí también me gusta usar de cerda suave. Yo le llamo pelo sintético porque, en verdad, para pinturas acrílicas a mí me funciona súper bien. No sé si es para todo, pero me he dado cuenta que, por ejemplo, cuando uso óleo, me va mucho mejor con la cerda gruesa. Sí. Aquí les comentamos, las chicas que no han utilizado la técnica de pincel seco, es que nuestro pincel debe estar completamente seco. No podemos humedecerlo. Ajá. Ajá. Entonces, esto está seco y ya. Acá muere el payaso. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes se dan cuenta, acá, por ejemplo, no sé si lo ven como blanquito o algo así. Bueno, acá la cámara, la cámara no te ayuda mucho, pero esto está brillando porque yo he utilizado este verde de acá, el aquacolor verde chiaro perlato. Entonces, voy a usar un pincel, punta finita, este de acá, aquí. Un liner, les decimos acá en México, liner. No, es que este no hay, bueno, sí, pues, sería un liner, pero... No es el más delgadito, pero sí es un liner. Ajá, ajá, ajá. Y lo que hago es darle unas pintaditas así nada más, para que brille. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es que tenga ese efecto de nieve después. Ahí lo van a ver. Y el verde me ayuda mucho. Le quitamos un poquito el exceso con un panito húmedo. Me están saludando desde Guatemala. Hola. Y lo secamos. Ok. Eso es lo que hice en el proceso del arbolito. Acá, para que lo vean. Entonces, lo vamos a secar. Y ese verde y divicente se queda como que adentro, ¿no? Ajá. Ya. Esto fue con los verdes. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agarrar el volumen paste, este de aquí, que es el que me va a dar el soporte para mi Snow. Mi Arctic Snow. ¿Por qué? Porque mi Arctic Snow es, si bien es cierto, es blanquito, pero es medio transparentón. O sea, no llega a ser como el Ice Arctic, pero igual es medio blanquito, que no llega blanco, blanco. Pero yo quiero que se vea blanco. Estamos hablando de una pastita que tiene un poquito de textura. Así es. Esta tiene una textura de escarchado. Ok. O sea, se ve ahí. Brilla. Sí, sí se ve. Y este es el volumen paste que me sirve para trabajar con esténciles, con cualquier forma de trabajo de moldeado. Es decir, yo puedo trabajarlo para dar volumen, puedo trabajar para darle textura, puedo trabajar para cualquier cosa con los folders estos de textura, que son los A5, ¿no? Es una pasta dimensional. Así es. Ok. Voy a traer un espátula que no la tenía en la mano, pero no sé qué pasó. Bueno, entonces, miren lo que voy a hacer. Bueno, voy a agarrar como en forma plana y voy a hacer esto. Un poquito nomás, no mucho. Es como en forma paralela darle el efecto que cae la nieve. Ajá. Y justo se cae en las puntas de las copitas del árbol. Sí. Sí. Estás aplicando el Arctic, ¿verdad? No, no. Ahorita estoy aplicando el volumen paste. Ok. Pero el volumen paste no está haciendo, lo que va a estar haciendo ahorita es el efecto de base. Base blanca. Ya está. Igual voy a hacer como está de acá. Te está quedando hermoso, te comentan. Esos arbolitos son un sueño. Se ve bellísimo todo. Los arbolitos. Entonces, no le he echado mucho, pero me da ese efecto así de nevado, de bosque, con hielo, con nieve, con todo. Entonces, vamos a darle una previa secadita, así, despacito. Buen día, Lina. Señora Lina, buenos días, ¿cómo está? Mi maestra de pintura. Ah, bien. Bueno, entonces, voy a agarrar el Arctic. Voy a descargar un poquito acá y mirar lo que hago. En video, escúchame, Andy, en video como que no se ve mucho el Arctic, pero cuando tú lo tienes así en vivo, no tienes idea el efecto que tiene este de nieve. ¿Lo puedes acercar un poquito ahorita que termines a la cámara? Sí, 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 claro, claro. Ahorita va, ya va, ya va. Saludos desde La Paz, Bolivia. Qué hermoso trabajo. ¿Quién? ¿Quién saluda? Es Roxana Molinedo. Dice, qué hermoso trabajo. Lástima que no tenemos esos productos en mi ciudad. ¿No hay algún distribuidor en La Paz, Bolivia? ¿Tú no haces envíos, Pati? Sí, sí, puedo hacer los envíos a través de Desaguadero. Bueno, Roxana, aquí tienes a Pati con su tienda B-Craft. B-Craft. Pero yo sé que hay una tienda en Santa Cruz que es de Pati Casals. Ah, ok. Bueno, entonces, en el Facebook, así búscala como Pati Casals. Sí. Ya si ella no tiene producto, ya me avisas, pero yo sé que ella lo puede, que lo puede proporcionar. Rita María Castillo te pregunta que si al Volume Paste se le puede poner un poquito de glitter para dar el efecto del Arctic. Lo que pasa es que esta es una pasta blanca. ¿Dónde está el Volume Paste? Allá. Pero pregunta que si a esa le puedes poner glitter porque me imagino que ella no tiene el producto. Mira, si tú le pones glitter, lo que va a pasar con esta pasta blanca es que sí se va a ver un poquito el escarchado. Si quieres, te lo pruebo ahorita para que veas porque yo tengo cada, creo que tengo escarchita, si no me equivoco, pero no sé dónde está. Pues se me ocurre, se me ocurre que si no tienen la pasta, lo que pueden hacer, aplicar el Volume Paste como dice Pati, después un poquito de glossy y antes de que seque, espolvorear un poquito de la glitter. Claro, el Volume Paste tiene una propiedad muy simpática, aparte que te da textura, te da volumen, lo puedes utilizar con un stencil, puedes hacer infinidad de cosas. También es como que se adhiere mucho a un papel, a un molde, entonces te hace un efecto también como de pegado. Entonces, que no es tan sostenible como si fuera el glossy gel. Pero, ¿qué pasa? Si tú le echas un poco del Volume Paste, como dice Andy, le pasas y luego le pasas el escarchadito, se va a quedar adherido ahí encima. Pero no es que lo vas a mezclar, porque en realidad la pasta blanca es blanca, no le va a dar esa consistencia. Entonces, lo que yo te sugiero es que, así como yo he aplicado la pasta, le pongas a los arbolitos y después lo espolvoreas el glitter o el escarcho o la diamantina, le quitas el exceso y ya. Sí, exacto. Y eso yo no sé si... Sí, 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 es lo único que también se me ocurre. Una lluvia de corazones a Pati, estamos con muchos tips, chicas. Y ya está. Entonces, lo voy a acercar para que lo veas. No sé si se ve ahí. Ahí se ve. Sí, 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 sí. No se ve mucho el escarchado, porque se ve como azul. Ajá. Pero... Sí, 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 pero sí nos podemos imaginar ya la idea de cómo se debe de ver. Sí, entonces vamos a secarlo un poquito y lo vamos a dejar para que se quede ahí en su composición. Y vamos a pasar a nuestros animalitos. Ajá. Nos pregunta Pati Ochoa que si influye la dirección de aplicación de la pasta. En este caso sí, porque lo que yo quiero es ver la caída de la nieve en las puntas de los árboles. Entonces, pero si tú lo quieres hacer de otra forma, como que esté más lleno el árbol de nieve, pues no hay ningún problema. O sea, en mi caso, yo lo que he hecho es darle hacia abajo, de arriba hacia abajo, para que es como que se queda la nieve en el copito, ¿no? En la puntita de la rama. En el caso del pincel seco, te vas de abajo hacia arriba y ya está. Ya, ok. Nos vamos a demorar mucho, así que vamos a pasar con el... Están mandando muchos corazones, Pati. Muchos corazones. Ay, gracias. Gracias, gracias. Te dice tu maestra que estás aplicando muchas técnicas, que estás... O sea, que te va a poner una estrellita, porque estás haciéndolo muy bien. Bueno, ahora este ya está pintadito, es un venadito. Ajá. Este también es del molde de los animalitos, ¿verdad? De Cosi. Sí, sí, sí. Ahorita lo que yo he hecho es una mezcla del plomo con el blanco para pintar este lobito. Porque este no es un lobito común y silvestre, tiene un nombre. ¿Ah, sí? Lo estuve viendo ayer en internet y no me acuerdo ahorita el nombre. Pero es un lobito plomo. Y le vamos a dar como unos efectos negritos alrededor para que se vea como casi real. Ajá. Es un color gris claro, el plomo. Así es, así es. Pero yo lo he mezclado con blanco, ¿ah? Ok. He hecho esta mezcla. He hecho la mezcla del pecanium con el dark grey. Ok. Ajá. Muy bien. Queda un color así muy ligerito para que después pueda resaltar con los relieves que le vas a... Sí. Vas a cepillar. Así es. Entonces, vamos a secarlo un poco y lo dejamos abrir. Tenemos 64 ojitos y 54 likes, chicas, más likes. Está trabajando súper bonito, Patti, con muchos tips. Sobre las estrellas, las superstars. Sí, claro. Sí, claro. Anímense, chicas, a mandar su video, a ver quién de aquí lo ha hecho. Ya mandaron su video, ya mandaron su video para hacer una superestrella. Les van a mandar una pizza box con muchos productos. Entonces, anímense, gramen un videíto con los trabajos que ustedes hacen, una breve explicación. Mándenla al video de Estampería, que es el marketing arroba estamperiakft.com. Y pueden ser superestrella por, es un lapso de tres meses, algo así. Entonces, anímense, chicas. Todas pueden, todas, se vale soñar. Ya. Lo pueden cumplir. Ahorita, lo que voy a hacer es pasarle la pinta Shantiqui Paste, que es la que me va a dar el efecto de profundidad en la sombra del animalito, en los huecos, en todo lo que tiene hendiduras. Estás aplicando directamente sin diluir. Sin nada, de frente. Ok. Le aplico un poquito. Siempre agarren un pincel viejito de los que tengan, para que no se les malogre sus pinceles nuevos. Que ya tengan las cerdas gruesas, que ya, que no estén suaves porque no van a poder, este, aplicarlo. Sí, que estén viejitas. Ajá. Ya, vamos a dejarlo ahí. Hola, Danca. Buen día. Entonces, ay. Vamos a quitar la pintura de acá, porque si no, nos vamos a ensuciar. Bien. Voy a agarrar un pañito húmedo y aplicamos muy suavecito y vamos dándole vuelta al papel. ¿Ok? Sí. Suavecito. Ya se ensució esta parte. Agarra otra parte limpia. Porque si no, es como si estuviéramos haciendo el trabajo sobre algo que limpiaste y le pasas algo sucio. Entonces, como que no se logra hacer mucha cosa. Entonces, acá lo vas limpiando. Aparte de que tu carga de la pasta es directa, no estás aplicando un diluyente. Entonces, por eso tienen también que estar cambiando más a menudo su toallita. Así es. Entonces, ya ahí está. Vamos a darle una secadita rapidito junto a este. Te dice tu profesora Lina, lo que me encanta de la profesora Patti es que el usa los productos que tenga en sus manos con técnicas y con una súper explicación. ¡Ay, qué linda! Ya, ok, ok. Entonces, voy a poner... Voy a utilizar este plomito que es el atraco. Trácita. Un trácite. Ajá. Vamos a ponerlo acá. Y vamos a hacerlo con pincel seco. También, otra vez, para que se vean los pelitos del ovito. Ajá. Entonces... Hola, Ramona. Hola desde Italia. Miren qué bonitos se ven estos pelables. Ajá. Entonces, vamos a darle así muy suavecito aquí. Acá. Estamos cepillando con el atracita. Sí. Y este... Ay, mira, acá me faltó. Vamos a pasarle un poquito más porque este lobito se caracteriza por tener el lomo más oscurito. Tú sabes que los he estado buscando porque yo veía... Yo decía, pero el lobo es más gordo, decía yo. Pero este es bien finito, si te das cuenta. Es que es joven y va al gimnasio. Ajá. Es atlético. Es atlético. Ajá. Entonces, vamos a darle más oscuro a esta parte de acá del lomo y a la cola. Vamos a hacerlo más realista. Ese molde apenas me va a llegar, no lo tengo, Pati. ¿En serio? Ya lo pedí, pero ya lo quiero en mis manos. Es hermoso, no sabes. Sí, sí, sí. Ya ves, ¿te das cuenta? Se queda así como bien oscurito. Ajá. Está bello. Sí. Listo. Ya está. Entonces, acá vamos a agarrar un pincel, otro pincel finito para pintarle los detalles al bambi. Al bambi. Sí, no queda poco tiempo. Esto es paciencia. Ajá. Con un pincel delgadito, con un liner. Estás aplicando las manchitas con blanco. Sí, lo bonito es que este molde tiene, ya lo tiene en relieve. Ok. Mira, te dice Patricia Ochoa que los lobos en Europa son delgados. Ah, mira. Pero tienen un nombre. Tienen un nombre, Pati. A ver si lo buscas en Google. A ver, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llama ese en especial, el del molde? Sí, el plomito. No me acuerdo cómo se llama. Pero tiene un nombre. Qué lindo quedaron los animalitos, te dice María Cecilia Huarachi. Ah, María Cecilia, ¿cómo estás? Qué linda, que se conectó. Ella también es de Perú. Ya, le he pintado el ojito porque ahora lo vamos a pintar. Lo vamos a delinear un poquito. Fíjate cómo son tan pequeñitos, pero tienen sus relieves muy marcados. Sí, y tienen sus detalles, ¿qué te crees? Tiene muy buena definición. Ya está. Entonces, mira lo que voy a hacer. Acá, perdón, disculpa que te interrumpa. Acá lo que voy a hacer es darle como si fuese parte de la nieve, como que le ha caído el nieve. Pero solamente lo estoy haciendo con pintura acrílica. Ah. Lo puedo hacer con esponja también si quiero. Pero quiero ser muy sectorizada. Te dicen que parece el de lanza con lobos. Pero cuando está en modo lobo, porque cuando está en modo humano, pues... ¡Ay, qué hermoso! Ahí está. Ya está listo este bambi. Entonces, ese también ya, que se seque un poquito y ya lo vamos a colocar. Mira, te dice que se llama canis lupus. Canis lupus. Así se llaman estos lupus. Ya. Voy a agarrarme poquita y voy a hacerle como un desaparecido acá. Vamos a que le cae así la nieve. Porque ellos andan en la nieve. Sí, sí. Ya está. Listo. Y acá, en la punta, la voy a llenar de blanco. Esto ya está casi seco. Bien blanquito. Ya está. Vamos a dejarlo un ladito a los luchitos. Para darle la vuelta a esto. Y ahora vamos a ir armando esto. Ya vamos a terminar ahorita. Ok. Porque no se refleje mucho en la luz. Entonces, ya empiezo a posicionar mis materiales. Acá. 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 Como este es, lo que voy a darle es este volumen. Miren lo que voy a hacer. Acá, como tengo todas las luces, voy a poner este cartón. Y lo vamos a colocar en pedazos. A ver. Vamos a colocarlo en pedazos para que dé el relleno. Le vas a dar dimensión para poder pegar las luces y que no quede desbalanceado. Así es. Entonces, por ejemplo, casi veo así como medio hacia arriba. Entonces, lo que tengo que hacer es esto. Ok. Entonces, con pedacitos de cartón para poder igualar el espesor de los cablecitos. Así es. Y eso yo no lo puedo hacer antes porque primero tengo que probar cuando vaya pegando todo mi material. Entonces, mira. Sí se ve, ¿no? Ya. Ok. Sí. Vamos a ponerlo en el agua. No sé qué se malo en los pasteles. Y yo soy malaza. Porque me olvido siempre de eso. Ajá. Ya. Entonces, voy a ir colocando acá. Voy a ir probando. Para que quede ahí. Listo. Ya. Ok. Entonces, mira lo que voy a hacer. Voy a pegar este árbol. Lo voy a pegar con Glossy. Pero antes de pegarlo, voy a prender mi luz. A ver. Para saber dónde estoy posicionando mis arbolitos. Ajá. Sí se ven las luces, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Se ve hermoso. Ya está. La verdad es que a veces las fotos no le hacen justicia a los trabajos, ¿eh? No. En verdad que no. Vamos a ponerle el Glossy porque el Glossy sí es el que... El que pega duro. Vas a pegar con el Glossy. Y si alguna de las chicas no tiene Glossy, ¿con qué otro puede pegar, Pati? Mira, en verdad puedes pegarlo con el Extraforte. Ah, sí, sí. Que también es una super goma. Ajá. Pero si ya no tienes el Extraforte, ya te vas a la ferretería y buscas ese pegamento de los Zetas. Ajá. Pero ya es lo último que haces. Porque en verdad ese pegamento de los Zetas no es para las manualidades. Sí. Entonces, es... Aquí, por ejemplo, silicón caliente de pistolita, no, chicas, porque se les va a despegar del vidrio. Sí. Del vidrio, del acrílico, de lo que sea. O sea que no. Te dice, Pati Ochoa, que te va quedando bello. Si le va a gustar, vas a ver tú. Ya. Entonces, es esta así. Ya más o menos se ubica... Me voy a limpiar las manos. Más o menos se ubica ahí el arbolito, ¿no es cierto? Sí. Ya. Entonces, vamos a poner este de acá. Pero este ya se queda así como en el aire. ¿Por qué? Porque está acá en la montada del arbolito. Entonces, me ayuda a que esto se vea en dimensión. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Tengo acá mi bandejita, donde tengo mis arbolitos y vamos a ponerle flores. ¿Todos esos son de los... ¿Dye clear? Estos son de los clear die cuts. Estos son de los clear die cuts. Y estos sí ya los he hecho yo. Ok. ¿Tú hiciste esas flores? Sí, claro. Yo las he hecho. A ver, ahorita. A ver, ahorita nos muestras. ¡Qué hermosas! ¿De qué son? ¿De qué son? ¿De qué son? ¿De qué material están hechas? Esta es cartulina, mira. Esta es cartulina roja y esta es cartulina blanca. Si quieres, si nos da tiempo, les enseño cómo la sabe. Perfecto. Nos da tiempo. Ok. Entonces, para no perder mucho tiempo, vamos a poner esta de acá. Esta lo vamos a poner acá. Vamos a ir pegándolo. Vamos a ponerle cartón. Pero fíjate que qué bonitos se integran los die cuts con las piezas hechas con los moldes. Sí. Se ven muy bonitos. Se ve súper bien, ¿no? Sí. Mira, te dicen que qué bellas están las flores. Ojalá que haya oportunidad para que nos des así un breve... Sí, ahorita, que me da tiempo, porque, ¿qué razón ahorita? Ya son las ocho cuarenta y ocho. Tenemos doce minutos. ¡Ay, qué madre santa! ¡Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes! ¡Ay, ahorita se me cae todo! Te dicen que está espectacular. Pues sí, pero si no nos dan una lluvia de corazones, creo que Pati no se va a animar. Así que, lluvia de corazones, chicas, yo creo que sí se lo merece. ¡Por Dios! Este es por fin de año. Por fin de año, una súper lluvia de corazones. Si quieren el extra, ya saben, chicas. Yo creo que sí se lo merece la Pati. Sí, a ver, vamos a ver acá. Aquí estamos ya tapando al lobito, pero bueno. Sí, la idea era que solamente querías el fondo. Sí, quería utilizar el fondo. Vamos a agarrar otro cartón. Lo bueno de trabajar con el glossy, es que, mira, sale, lo vuelves a poner, lo cambias, o sea, no se seca todavía. Exacto. Mira, ya nos está mandando, Danca, una lluvia de corazones. ¡Muraditos! Gracias, gracias. Roxana Molinedo. A ver, vamos más, chicas, más corazones, más likes. La patita se lo está mereciendo ahorita. La verdad es que me ha encantado ese venadito. Está hermoso. A mí también me gustó mucho. Este no se quiere agarrar acá. Ya nos están llegando las lluvias de corazones. Creo que sí quieren la explicación de las flores, ¿eh? Ya, bueno. Vamos acá. Vamos a poner al lobito. Te vamos a poner primero este acá. Ya te inundaron de corazones. Se los tienes que explicar. Sí o sí. Ah, que Omar nos dé un ratito más de tiempo, entonces. Omar tiene la culpa. Sí, yo creo que sí. El tema es pegarlos bien, que no se nos vaya a caer. Te dicen que es una escena preciosa. Sí, realmente se ve muy lindo. Te lo voy a seguir poniendo más glossy. Acá tienes que jugar con la dimensión de los animalitos. Ajá. Ahí está. A ver, Omar, ¿dónde estás? Las chicas quieren unos minutos más para que nos explique, Patti, las flores. Vamos a ver si se manifiesta, Omarcito. Omar ya se fue a almorzar. Acá solamente ya estoy pegando. Ya estoy armando mi composición. Ok. Estamos colocando pedacitos de cartón para poder nivelar, hacer dimensiones. Sí. Ahorita lo que voy a hacer es pegar el lado lateral del árbol, porque ya aquí se está balanceando y se está yendo hacia abajo. Entonces, esta parte de acá tiene que quedar en el aire. Entonces, ustedes cuando lo vayan a colocar, miren, no necesariamente tienen que hacer lo que yo tengo. Pueden hacerlo con un círculo, pueden hacerlo con lo que ustedes quieran. Ajá. Vamos a poner otro cartón, un ratito. Uy, veo un montón de corazones, pero no las estoy leyendo porque no sé qué cosa. Pues se están poniendo que está súper, le están pidiendo a Omar que por favor diga que sí. Te están mandando muchos corazones. Te mandan saludos desde San Sebastián, País Vasco. ¿Dónde queda eso? Pues me imagino que en España. Olga Arrue Echera Zeta, ¿estás en España? Estoy poniéndole los cartones que son soporte para que no se vayan a caer. Ahí está. Y esto viene así. Ya nos queda nada de tiempo. Así que ahora, no se preocupen, o sea, en este caso ni el mío, si es que acá se ve un poco el cartón. ¿Por qué? No está mi árbol. Porque yo voy a taparlo con las flores. Ahorita van a ver. Ok. Nos dicen que está arriba de Barcelona. Ah, mira. Ahí está. Al norte de España. Ah, muy bien. Chévere. Nos siguen mandando corazones. Ya, chicas. Espérame un ratito, Aldi. Este, quiero explicarles. Ahora, lo que voy a hacer en esta composición es ya poner todo el detalle de las flores. Entonces, miren, como yo tengo este copito por acá, entonces, la cartulina se den cuenta mejor. Voy a ponerlo sobre la cartulina marrón. Ahí está. Ahí creo que se nota mejor, ¿no? Sí, está hermoso, Pati. Se ve padrísimo. Entonces, voy a ir armando mi composición. Ajá. Tengo la verde. Acá tengo una rojita. Y también tengo estas cositas. ¡Qué calor! Oye, y más cuando estás viendo paisajes nevados y donde vivimos hace un calorón. Sí, ya nunca hemos tenido Navidad con nieve. No, yo tampoco. Entonces, acá, ¿qué hago? Le pongo así nomás, suavecito. Esos detallitos blancos que le estás colocando, ¿qué son para ti? Eh, Gipiur. Gipiur. Ah, Gipiur. Ok. O sea, como tejido. Ajá. O sea, es un cosito nada más, ¿no? O sea, ¿no? Sí. Después, le voy a poner. Le pueden acomodar ahí de los, este, de los chipboard, ¿no? Ajá. Oye, ¿qué no tengo chipos yo? Ay, pobrecita. Omar, manda. ¡Omar! Omar, manda. Ya, y miren, acá también yo hice las hojitas, miren. Ay, qué hermosas. ¿Con qué creen que las hice? Con una asoajadora. No, claro, estas son cortadas con un die-cut, pero ¿con qué creen que las pinté? Porque estas son cartulina blanca. A ver, ¿quién adivina? ¿Con qué las pintaste? Ajá. ¿Con queso? No. ¿Con alegro? No. ¿Con tinta? Con tinta, sí, pero ¿qué tinta? De las tintas nuevas. Clarín. Es que como todavía no las tengo, Omar. Queremos todo, queremos todo. ¿Cuáles son los nombres de los moldes que están usando? En la página de estampería viene toda la lista de los moldes, de los modelitos, ¿verdad, Pati? Me comentaste que ya lo subieron. Vamos a ponerle otro acá. Todos los códigos están ahí. Ahí está. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Estamos a cuatro minutos. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! A ver. Pero ya falta nada. Sí, ya es. Necesito sacar este. Sí, Laura, son las Dying, sí. Vamos a colocarle el lacito que yo ya lo tengo listo. Esa, ¿dónde tienes pensado? ¿Para una puerta? Sí. Voy a poner mi puerta. Espérate. Voy a bajar un poco el zoom. Sí. Porque creo que como que se ve... Ahorita que se cargue el zoom. Voy a ir poniéndole más plantitas. No, John. No, Jean, Sacardelli. No son de la colección de Cosmos. Cosmos es el papel arroz. Pero los moldes son de la colección de Navidad. ¿Es de la Cosi? ¿Es de la Cosi, Pati? ¿El de acá? No, es de Capi. Acá tengo el molde, te digo, de los animalitos. Es de A Wonderful Season, que es este. Ah, ok. Miren, ahí tienen ya los moldes. Ese es el molde de los animalitos. Y el molde de los pinos es un molde de textura. Es uno delgadito. Los códigos están en la página de Estampería. Ahí los pueden encontrar. Te dice Milenka, que es súper trabajo, Pati. Ana María Serrano te dice que es maravilloso. Esto es un trabajo maratónico, chicas, ¿ah? Sí, la verdad que sí. Dice Pati Echua que le están doliendo los ojos porque no puede pestañear de tanta hermosura. Madre mía. Ay, ay, mi patita bella. Pati, ¿le vas a pintar los ojos al venadito y al zorrito? Sí. Clarín. No los voy a pintar. Ahorita les voy a enseñar lo que he hecho. No los vas a dejar zombies. No, no, no. Los voy a delinear. Pense que quiero pegar este, la perlita. Antes que se seque esto y ya no puedo pegarle nada. Pense que bello trabajo, excelente clase con muchas técnicas. Que está hermoso, muy, muy hermoso, estupendo. Blin, blin, blin. Ya. Entonces yo creo que aquí ya es suficiente, ¿no? Una planta ya no le pongo. Ya está. Y este de acá lo hice con la cecera. Entonces yo voy a pegar este de acá. ¿Cuánto nos falta? Tenemos ya. No, 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 por favor. Vamos, vamos, tú puedes, tú puedes. Porque queremos ver la explicación rapidita de las flores. Si no, las chicas me van a matar. Ya va, ya va, ya va. Ya, así. Entonces, ahí lo que he hecho es ponerle, es que en verdad es un trabajo un poquito grande. En serio, creo que me fui de mano. Pero, ustedes lo pueden hacer en casita. Vamos a ponerle la cera. Te dicen que está precioso, bello, como todo lo que haces. Está impresionante el trabajo, verdaderamente muy bello. Están un poquito preocupadas por los ojos. Sí, 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 sí le va a pintar los ojitos. Quieren ver cómo le voy a dibujar el ojo. Pero en verdad, chicas, no es nada difícil. Con un puntito. Lo pueden hacer nada más con la parte de atrás de su pincel o con un pinta bolitas. Le ponen una bolita blanca, luego una, perdón, una bolita café y luego una blanca. No se preocupen. Así es. Espérense. Ya voy a sacar todo esto. Este lo voy a poner por acá. Creo que se ve así como que parejo. Sí, ese se me gusta cómo se ve. Ya ahí les voy a enseñar cómo se hace. ¿Cuánto vamos? ¿Cuánto vamos? Ya tenemos un minuto de más. Ya, ok. Ya terminé. Ya, ok. Terminé ahí. Quería darle unas bolitas, pero ya creo que es too much. Quería darle como efecto de nieve, pero ya ahí la voy a dejar. Entonces les voy a explicar cómo hice los ojitos. Se han dado cuenta que acá yo le he puesto blanquito, ¿verdad? Sí. Entonces con el plumón este que es del Fine Pen, o no sé cómo le llaman en su país. Ajá. Es el de punta fina. De punta fina y es un pincel indeleble. Así es. Entonces yo le hago esto. Le hago su pestaña a la vampi. Como esto está pintado, todavía está me lo llamo. Y le hago su ojito. ¿Ve? No sé si se nota el ojito, pero... No se nota... Muy, muy... De cerca, pero... No puedo moverlo porque todo está húmedo. Sí, sí, sí. Necesitan darle un zoom a las fotos que subiste. Y ahí se puede dar una idea. Sí, vamos a pintarle el ojo al lobo. ¿Y saben qué es lo bueno de esto? Que el lobo ya viene con el ojo definido. Ok. Lo que pasa es que está mojado. Entonces como está mojado, el Fine Pen no funciona. Pero no está bien seco. Ajá. Sí, tiene que estar seco. Ahí está. Lobo es lobo. Te dicen, bello, Paticita, eres grande. Ay, gracias. Es súper hermoso. Qué hermoso trabajo. Éxitos, Pati. Sí, gracias, Estampería. Habrán compartido, ¿no, chicas? ¿Sabe cuántas vamos? Mira, están 65 ojitos y tenemos 81 likes. Ya. Compartan, chicas. Si llegamos a 100, hacemos la flor. ¡Uh! Más likes para que pueda ser la flor, chicas. Tenemos unos segunditos ya. Ya. Ya está al ojo. Espérense. Ay, 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 ay. Ahí, no sé si lo ven. Sí, 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 sí. Se ve bello, Pati. Muy, muy bonito. Muy bonito. Entonces, esto queda así. Voy a minimizar el... Voy a sacar todo mi desorden. Ajá. Vamos a minimizar la pantalla para que ustedes vean cómo se ve. A ver, ahí está. Está bellísimo. Bellísimo. Ah, sí. Estamos cerrando, estamos cerrando los lives de Estampería con broche de oro porque te quedó hermosísimo, Pati. Ay, gracias. Entonces, le hacen este detalle. Le pueden poner piedritas, perlitas. Yo tenía acá estas, este, como lentejuelas, así que brillan. Pero ya, ya no nos da mucho el tiempo. Entonces, les voy a enseñar cómo hice la flor. A ver. Porque no nos va a tomar tiempo. Entonces, voy a apagar esto, lo voy a poner a un ladito. Ajá. Y les voy a enseñar. ¿Se puede, no? A ver, ¿qué dice Mar? No sé. Sí, pues, mientras, mientras no nos corran, aquí estamos. Ya, ok. Entonces, ¿qué hice yo? Miren. Esta es una cartulina roja, tiene la forma de la poncetia. Ajá. Entonces, yo lo que hice, un spray de agua, fue humedecerlo un poquito, nada más. Sí. Y con un punzón súper delgadito, que tiene esta puntita así, bonita. Ahora, en esta, en este fordo, que no sé cómo se llama, goma eva, fue bordear, perdón, fue bordear acá, el contorno de la flor. Ajá. Entonces, ustedes van a hacer todo eso, contorno, contorno, contorno. Y con este de acá, a la vuelta, miren, le di la rayita. Ajá. ¿Cuál fue el tip acá? El tip fue, de que yo utilicé las, los indicts. Entonces, ahora lo van a ver, estos acá. Acá, estos cuatro colores he utilizado para hacer hojas y flores. Ajá. Entonces, esto toma un tiempo, lo voy a hacer súper rápido, pero. Esos punzones son los que se utilizan para repujado. Así es. Entonces. Si no tienen su punzón, pueden utilizar quizá un palillo, mondadientes. Lo de abajo es una superficie de, de fomi. Goma eva. Sí, fomi, goma eva. Algo duro, consistente, pero que tiene, que tiene para, como para ablandar, ¿no? Entonces, miren, miren lo que hice. Esto es así. Entonces, agarro una base para poder distresar. Pero, ¿cuál es el tip? Aquí les voy a explicar. Yo utilicé estos, este, brochitas y utilicé este color, el burbundi. Entonces, miren, así, el centro, me voy suavecito pintando. El que tiene más color es el centro. Voy a hacer, acercar el zoom ya, porque, para que lo vean, si no, no lo van a ver. Ahí. Entonces, acercar un poco, así. Y ya esto por fin de año, porque ya si no, no, ya no van a votar de estampería, creo. No pasa nada. Ahí. Entonces, no se nota quizás acá mucho, pero acá este centro sí se nota. Sí se nota, Patti. Sí, sí, sí se nota. Y después, miren lo que usé. Usé el azul. Este de acá. Ok. Este de acá. Vamos a sacar. Puse el azul, y ustedes dirán, el azul, Patti, sí, el azul. Entonces, puse este. Mezclarse. Sí. Me imagino que se ve un poco más. Pero miren, miren cuál es el tip. Ajá. El tip acá es que con esta brochita vas del centro hacia arriba y se van a marcar tus pétalos, se van a marcar las venas o cómo le llaman estas, las... Las nervaduras. Nervaduras de la plantita. A ver, una duda aquí, Patti. ¿Los cepillitos están secos? Sí. Ok. Te pregunto porque yo no tengo esos cepillitos. ¿Esto sabes que son de los que se maquillan las chicas? Sí, 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 sí. Son como esponjitas. Sí, 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 sí. Ok. Ya, entonces, miren, entonces hago esto suavecito y lo vuelvo a pasar sobre el azul que pasé. Entonces, ustedes dirán, ay, pero se va a ver así. Entonces, mira, mira cómo se ve ahí, ahorita. Entonces, mira, lo que voy a hacer ahora es en esta esponja de acá voy a hundirlo con otro más medianito, como este. ¿Es una esponja más suave? Sí. Ok. Es una de las esponjas que se lavan y empiezo a hacer esto, a doblarme esponjitas. Ajá. Nada más. No tiene nada del otro mundo hacer esto, nada. Entonces, con lo otro, que vendría a ser supuestamente el chiquitín, también voy a hacer lo mismo, lo voy a humedecer un poquito. Vamos a limpiar esto, porque si no se limpia, lo que va a pasar es que se va a ensuciar. Ajá. Siempre tienen que tener cuidado con eso. Ya, entonces, vamos a limpiar acá, como lo he mojado, ya, ahora sí. Eso vamos a ponerlo a un ladito y acá también volvemos a hacer lo mismo. Todo alrededor lo marco. ¿Por qué lo marco? Para darle el volumen a la flor. Ajá. Entonces, después que le he dado todo ese volumen, empiezo a hacerle las nervaduras al pétalo. Y lo mismo, el mismo ritmo de pintar. Entonces, te vas acá, tú, empiezas con el rojito, te vas del centro, pintas suavecito, suavecito, suavecito todo. Y parece como que el rojo tomara una vivacidad con el Dark Impact. Agarro el azul, descargo, porque si le pongo mucho azul, también como que se va a ver muy oscuro. Y me voy hacia arriba para que mis nervaduras se noten. Pero a este no le voy a dar mucho, porque es como que el que va a ir afuera. Sí. Entonces, suavemente, así. Entonces, ¿qué más hago? Me voy a la esponja, le doy la vuelta aquí, y con otro que sea más o menos del ancho de este, le voy a hincar. Estás cortando las flores de diferentes tamaños. Son capas de diferentes tamaños, sí. Sí. Bueno, yo no soy de flores, te contaré, pero tengo estas y me... Sí, queda lindísimo. Creo que se nos quedó congelada, Pati. Pati, Pati, Pati. Omar. Creo que se nos congeló, Pati, pero bueno, alcanzó a darnos la explicación de las flores. Sí, se nos quedó congeladita. Vamos a ver si se puede restaurar. Bueno, se nos congeló, Pati. Vamos a ver si volvemos a darle un minuto. Vamos a darle muchos, muchos corazones. Muchas gracias, Pati, porque te ha quedado precioso el proyecto. Y bueno, creo que no regresa. No me queda más que darles un abrazo, chicas. Que esta Navidad, que estas fiestas, ya sean solos o acompañados con la familia, con los amigos. Que esté llena de bendiciones, que esté llena de amor. Y sobre todo, les deseo mucha salud. Mucho trabajo para este año venidero. Les mando un abrazo con mucho, 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 mucho cariño. Y pues seguimos creando. Estoy leyendo hermoso proyecto, hermoso. Gracias Andy, gracias a ti Laura, gracias a ustedes, Marcy, hermoso proyecto. No sé qué problema haya tenido Pati, pero en nombre de Pati mío, les agradezco profundamente el que nos hayan acompañado. Les mando un abrazote con todo mi cariño. Y Dios nos permita estar de nuevo en enero. Salí, ¿vale? Gracias a las dos. Gracias a todas, chicas. Un abrazo con mucho cariño. Y hasta pronto. Bye, bye. Feliz Navidad a toda la familia Estampería. Feliz Navidad. Gracias, Fabi. Abrazos. Que te recuperes, Fabi. Gracias a ustedes, Danca, por estar aquí con nosotros. Gracias, gracias. Gracias, Marcy. Gracias. Feliz Navidad a todas, chicas. Ya no regresó Pati, pero yo les voy a dar sus saludos. Hermoso, Lidia. ¿Verdad que sí? Bueno, chicas, ya nos llevamos unos minutitos de más. El que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, decimos en México. Pero les mando un besote. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.